Capítulo 39 Hechura de las vestiduras de los sacerdotes Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efot de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro, y cortaron hilos, para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las sombreras, para que se juntasen, y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efot que estaba sobre él, era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí, y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de onise montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del efot, por piedras memoriales, para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral, de obra primorosa, como la obra del efot, de oro, azul, púrpura, carmesí, y lino torcido. Era cuadrado. Doble hicieron el pectoral. Su longitud era de un palmo, y de un palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio, y un carbuncle. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata, y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un onise, y un jaspe, todas montadas, y encajadas, en engastes de oro. Y las piedras, eran conforme a los nombres, de los hijos de Israel. Doce, según los nombres de ellos, como grabaduras de sello. Cada una con su nombre, según las doce tribus. Hicieron también sobre el pectoral, los cordones de forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo, dos engastes, y dos anillos de oro. Y pusieron, dos anillos de oro, en los dos extremos del pectoral. Y fijaron, los dos cordones de oro, en aquellos dos anillos, a los extremos del pectoral. Fijaron también, los otros dos extremos, de los dos cordones de oro, en los dos engastes, que pusieron sobre las sombreras del efod, por delante. E hicieron, otros dos anillos de oro, que pusieron, en los dos extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además, dos anillos de oro, que pusieron en la parte delantera, de las dos hombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral, por sus anillos, a los anillos del efod, con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod. Y no se separase, el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod, de obra de tejedor, todo de azul. Con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. E hicieron, en las orillas del manto, granadas de azul, púrpura, carmesí, y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas, entre las granadas, en las orillas del manto, alrededor, entre las granadas. Una campanilla y una granada. Otra campanilla, y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón, y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino, de lino torcido. También, el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová, lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo, la lámina de la diadema santa, de oro puro, y escribieron en ella, como grabado de sello, Santidad a Jehová. Y pusieron en ella, un cordón de azul, para colocarla, sobre la mitra por arriba, como Jehová, lo había mandado a Moisés. La obra del tabernáculo terminada. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés. El tabernáculo, y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus vasas, la cubierta de pieles de carnero, teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus vasas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo, del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para ministrar en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!